No, pero no fue, así en oscurito, fue público, creo que se les informó, ¿no? Sí, es que si no, también, imagínense, se informa antes, o sea, no se podría haber llevado a cabo, porque no fue del todo formal, no fue un encuentro acartonado, fue una plática, fue una conversación abierta, eso fue. No, 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 bueno, a lo mejor sí y yo recibo todos los favores. No, 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 no.